Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto, yo soy Sol, una lectora más y el día de hoy les voy a hablar de dos libros con temática de piratas y romance. El primero de ellos, el de Una vez pirata por Diana Bold, es un poco más para el público maduro, pero el otro, el de Catherine y el pirata por Karen Hawkins, es pues más para el público juvenil. Primero pues les voy a hablar del de Diana Bold y luego vamos con este. Muy bien, el de Una vez pirata por Diana Bold es un libro autoconclusivo, aunque pues conecta en cierta manera con algunas otras historias de la autora, pero pues lo pueden leer, no más ese libro, sin problema y sin ningún compromiso de tener que leerse otras historias, pues como para comprender la trama. Hasta donde tengo entendido, es un libro autopublicado, lo encuentran pues en las plataformas de Kindle, en Amazon. Y bueno, la trama principal para Una vez pirata, es que tenemos a un hombre llamado Salon Montgomery, el cual pues está encarcelado por piratería. Esto está ya más o menos por los años 1700 y algo, y él está pues detenido en Inglaterra. Y la cuestión es que pues a cambio de él poder liberar a sus hombres de la horca, lo que era pues la pena para los que ilegalmente practicaban la piratería, este pues termina haciendo una especie de pacto con el diablo, o al menos con un ser bastante diabólico, Lord Sutcliffe. Lord Sutcliffe es nada más y nada menos que el padre biológico de Talon, pero pues quien lo rechazó hace muchísimos años. Pero la cuestión es que ahora Lord Sutcliffe necesita pues algo de su hijo ilegítimo. Y entonces se entera de su situación, va y lo busca, y le propone lo siguiente. El heredero legítimo de Lord Sutcliffe, Daniel Sinclair, y aquí pues hago un pequeño paréntesis, y es que pues con estas casas nobles de Inglaterra hay una cuestión medio rara. Si ustedes han leído un montón de libros como de regencia o de romance ambientado, pues en estas épocas se darán cuenta de que se hacía como que un uso muy indiscriminado de los apellidos familiares, como en este caso pues el apellido de la familia es Sinclair, pero pues también la gente de esos círculos los nombraba como por el título que tenían. No de Lord o Conde, sino pues ellos tenían también como una especie de nombre con ese título. En este caso pues el título era el de Sutcliffe. Y pues indiscriminadamente los podían decir, oye tú Sinclair o oiga señor Sutcliffe. Y pues era lo mismo. Bueno, la cuestión es que Daniel Sinclair, como les había dicho, el heredero pues del título de Sutcliffe. Y pues único hijo reconocido de este señor, de matrimonio legal, etcétera. Digamos que no tiene muy contento a su padre, porque a pesar de que ya se casó hace unos tres años, Daniel no le ha dado el tan ansiado heredero que va a perpetuar el linaje de los Sutcliffe. Y la cuestión es que, a pesar de que la esposa de Daniel, Lady Catherine Sinclair, es muy buena mujer, es buena persona, agradable y todo, a Daniel no le gustan las mujeres. Así es como es. Por lo tanto, Lord Sutcliffe, cansado pues de esperar a que su hijo entre en razón, ha recurrido al plan B, chantajear pues a su bastardo. Así que pues ahora Talon decide que pues a pesar del plan tan descabellado, va a hacer un trato con este señor Sutcliffe. A cambio de la vida de él y de sus hombres, o sea, de que los perdonen, de que no los vayan a perseguir más, él pues va a aceptar embarazar a su cuñada Lady Catherine. Pero, aquí viene el pero y pues el por qué existe esta historia. Talon pues como les dije accede, sin embargo, el plan va a comenzar a peligrar una vez que este señor Montgomery quiera algo más, pues de Catherine, más que las noches de pasión, más que pues solamente tratos carnales y ya. Bueno, he de reconocer que pues a pesar de que quedaron algunos cabos sueltos en esta historia, superó mis expectativas. Es decir, que pues yo empecé a leer este libro, así como que bueno, un libro entretenido, ligero, un romance equis, pero pues realmente me gustó. Yo, al menos me resultó como que no es como la mayoría de los romances en donde se enamoraron, pasaron su noche pasional y luego se casaron. Sino que pues aquí la autora, Diana Wold, hizo en verdad un trabajo excelente en cuanto a la relación entre Talon y Catherine. Porque pues sí, existe atracción física entre ellos. Eso iba a ser inevitable. Pero pues además de el querer solamente abrazarse, besarse, estar uno al lado del otro todo el tiempo, estos dos pues comienzan a quererse con todo y defectos y virtudes, a encontrar que pues tienen los mismos pasatiempos o que pues apoyan lo que le gusta a cada uno y que pues tenían una química que era innegable. O sea, era una pareja bastante sólida y bastante creíble. Y por otro lado, tenemos al tercero en discordia, Daniel Sinclair, el heredero Sutcliffe, quien pues durante prácticamente toda su vida ha sido una marioneta de su padre y pues como que su único punto de rebeldía ha sido esto de darse sus escapadas y andar de juerga con diversos amigos guión amantes. Pero pues a pesar de que ahí hace dos, tres cosas que no me agradaron mucho, reconozco que pues es un personaje bastante humano. Porque pues cuando Talon efectivamente le decía, tú no tienes nada de que quejarte, tú fuiste un niño rico, lo tuviste todo. O sea, es un título, tuviste familia, eres un hijo legítimo, tienes dinero. Pues Daniel le dice, oye, sí, tengo todo eso, pero todo eso realmente como que para mí ha sido una maldición porque tengo que cumplir con estas expectativas. Mi padre, pues como te habrás dado cuenta, es el demonio y no quiere que nada se salga de su control. Y pues queriendo o no, también arrastre conmigo a Catherine, pues a mi agujero de miseria. Así que todo esto no está tan fácil. Aunque pues al final, Daniel logra superar sus miedos y pues todos felices y contentos. Y ya pues no más hablando de el villano de la historia. O sea, acá el villano tipo telenovela mexicana de estas de los 80, 90, donde pues los veías, te intimidaban, los odiabas. Pues sí, este señor Todd Cliff es más o menos una especie de malo de esos. Pues es una vil caricatura de todo lo que está mal de ser malvado. Sí, pues es un señor con corazón de piedra, está dispuesto a manipular a todos a su antojo y que no va a parar hasta conseguir lo que él quiera. Se lleve a quien se lleve por en medio, arruinen las vidas que tenga que arruinar y se tenga que pues deshacer de quien tenga que deshacerse. Y pues sí, este es un libro de romance que como les digo, me gustó mucho. Si son de la temática de que les gustan los piratas guapetones, estoy muy segura de que les va a gustar. La pareja de tórtolos, pues fueron tal para cual, está muy bonito, está muy ameno y espero que lo disfruten. Y pues el otro libro que es el más de corte juvenil es este, Catherine y el pirata, pues como ya les había comentado, de la autora Karen Hawkins. Este libro en español formó parte de una mini colección llamada Corazón Joven, pues de Ediciones B, esta editorial que tantos dolores de cabeza nos dio a muchos lectores y pues en inglés formó parte de una colección llamada An Avon True Romance de una editorial llamada Avon Books que se dedican pues más que nada a los libros de romance. Les voy a platicar Tumero un poquito pues de aceptar esta historia y después ¿qué fue lo que me pareció? Por cierto, la portada en español a mí me gusta bastante. Siento que pues aunque es sencilla se ve bonita y llamativa. ¿Ustedes qué creen? Ahí sí también les gusta les agradecería que me compartieran en los comentarios. Ahora, voy a bajarlo un momento para platicarles un poco de la historia. La sinopsis oficial nos dice lo siguiente. Massachusetts, 1777. A pesar de su distinguida educación, Catherine Markham tiene un temperamento algo incontrolable. Así, ante la desaparición de su hermano y la llegada de una petición de rescate, la muchacha se lanza a su búsqueda con toda decisión. Para entregar el rescate, acudirá al amigo de su hermano, Derek St. John, un joven que se dedicó a la piratería y ahora navega en son de paz. Fiel a su amistad, Derek decide ayudar a Catherine y rescatar a su hermano de los piratas. A pesar de las dificultades y los enemigos, lucharán juntos contra todos los obstáculos y compartiendo peligros, comprenderán que, pese a sus disputas, están hechos el uno para el otro. Pues bueno, verán, yo tenía pues mis reservas con esta lectura porque anteriormente ya había leído otro libro pues de esta misma colección guión colecciones que fue el de Nicola y el noble impostor de ese les hablé hace muchísimo tiempo aquí también en el canal. Ahí les va el enlace pues para que si quieren vean la reseña y pues también vean pues qué me pareció. y pues dado de que el otro libro no fue como que tan memorable para mí pues con este como les digo tampoco tenía como que grandes expectativas pero aún así no esperaba que la superara me gustó bastante pese pues a las reservas iniciales que sí que el libro pues tiene algunos detalles especialmente pues lo que a mí me pareció como que es algo así como que el fallo principal vamos a llamarlo así es que pues es muy cortito mírenlo 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 está bien corto tiene 253 páginas o sea se lee así y pues por ello quedaron algunos cabos sueltos y pues también me quedé con ganas de saber más sobre las vidas de Catherine y de Derrick es un libro que pues creo que sí se podría extender un poco más su historia pues podría dar algunas otras cosas extra pues sin que esto se convierta ya en algo totalmente absurdo pero pues como les había comentado en términos generales lo disfruté bastante es un romance pues muy ligero y sutil no hay nada de acá pasiones arrebatadoras ni pues todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver no sé en novelas tipo Arlequin en donde pues también en muy pocas páginas se aman con locura y se comprometen para toda la vida y también hay alguna otra escena no apta para menores no nada de eso pues en esta lectura nada nada así que no se espanten lo pueden leer ustedes lo pueden leer sus niños y pues van a poder estar con la conciencia tranquila y pues sí a pesar de ello es como que otro de esos casos de amor instantáneo sin embargo sin embargo Karen Hawkins sí logró eso lo reconozco pues vendernos este cuento tan viejo el de la vio lo vio se enamoraron pues sin que sintamos ganas de rodar los ojos o decir ay no Dios lo mismo de siempre es disfrutable al menos esa parte en cuanto a los protagonistas Catherine Markham la muchacha principal quien pues pertenece a una familia muy acomodada de Massachusetts quien en ese momento formaba parte de las trece colonias británicas y que por cierto en el momento en el cual se está desarrollando esta historia esas mismas colonias estaban peleando contra los británicos pues para conseguir una independencia pues Catherine me gustó mucho como protagonista tenía pues un carácter muy decidido ella pues digamos que ahí se había quedado totalmente sola en su mansión bueno quitando los sirvientes y un tío bastante víbora vamos a decirlo pues ella no tenía sus papás no tenía a su hermano mayor con quien siempre había estado muy unida y entonces pues cuando escucha esta noticia de que oye mi hermano tal vez puede estar vivo porque ya lo habían dado por muerto al pobre hermano hay que ir a buscarlo hay que pagar respancape tío haz algo el tío le dice no Catherine lo siento pero hemos perdido a tu querido hermano ya no se puede hacer nada oh qué tragedia ella dice no algo se tiene que hacer y él no me va a ayudar yo voy a ir a buscarlo y se va ella pues en compañía de su perrijo a pedir ayuda quien pueda llevarla hasta ese momento creo que Carolina no me acuerdo creo que Carolina del norte pero pues como les dije era muy peligroso pues andar navegando por ahí porque había una guerra pero aún así a la muchacha no le importaba no se iba a detener hasta poder haber hecho todo lo que podía por pues su familia y pues en medio de toda esa decisión y de voy a hacer las cosas es que se termina topando accidentalmente con Derek quien era muy amigo pues del hermano mayor de Catherine de hecho este muchacho Markham había ayudado a Derek a salir pues de una vida de crimen por así decirlo a pesar de pues lo que nos diga el título para este momento Derek St. Jones ya no era un pirata era algo así como un pirata y un criminal reformado y ahora pues era un honesto capitán un honesto marinero y pues él ya no quería tener que ver pues con ese mundo que tantas cosas le había quitado y pues este Derek me pareció que era muy buena pareja para Catherine porque los dos tenían el mismo carácter es parudo y fuerte y por eso se la pasaban peleando pero pues a pesar de ello se complementaban de manera pues casi perfecta por sus personalidades algunas veces los sujetos con caracteres o formas de ser muy parecidas pues se repelen pero en este caso ellos dos funcionaban y bien y pues al finalizar ya toda esta historia yo solamente quería saber pues qué iba a pasar con ellos porque cuando cierre el libro es como que te podrían contar algo más no sé qué pasó pues con ellos ya siendo un poco más adultos porque me parece que cuando inicia el libro Catherine pues tiene 17 años a lo largo de toda la historia y Derek tiene no me acuerdo si 20 o 21 por ahí así que pues todavía les quedaba mucha vida por delante ellos también pues tenían ahí algún que otro sueñillo alguna ambición algo que querían hacer pues mientras todavía estuvieran jóvenes y pudieran recorrer el mundo pero pues aún así fuera lo que fuera de este par que se ganó también mi corazoncito en cierta forma solamente espero que hayan tenido lo mejor ya fuera surcando el mar rumbo a alguna tierra lejana o pues placidamente ahí acomodados en la casita tan pintoresca de los Markham a las afueras de Boston lectura como les digo muy ligera juvenil para pues desestresarse a lo mejor hasta les sirve para quitarles algún que otro bloqueo lector que dejen libros que pues no hayan sido muy de su agrado es lo mismo pues con una vez pirata ambos libros pues sirven más que nada para tal vez relajarnos pero pues vamos buscando cobre y encontramos oro así que pues estas son las dos recomendaciones que les dejo aquí si pues les gustan estas historias de piratas y corsarios y amor son perfectas para ustedes y bueno pues más o menos con esto voy a ir cerrando muchas gracias por haber llegado hasta este punto se vienen también otros libros que les voy a recomendar sobre todo pues ya ven que últimamente he estado hablando de libros que he sacado pues de la biblioteca más cercana aquí pues de estas del condado de Multnomah de Portland muchos de ellos están en español algunos otros no pero pues son libros que creo que vale la pena que los tomemos en consideración para que en algún momento se vuelvan populares en la medida de lo posible y también le lleguen a más personas en México y en América Latina y pues siendo todo esto lo que tengo que decir por hoy yo me despido y nos vemos al próximo bye bye